La Maratón Riyadh 2023 posiciona a Arabia Saudí como destino deportivo. Con 15.000 corredores de 120 países, la participación creció un 33% en la segunda edición de este evento popular, que repartió un total de 260.000 dólares en premios a los ganadores de las carreras profesionales. Con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 41 segundos, el marroquí Samir Joaer se hizo con el triunfo en la Maratón de 42 kilómetros, mientras que el atleta etíope Meseret Abeba Yehualemu se colgó el oro en la modalidad femenina. Junto a ellos, aficionados y deportistas infantiles de distintas partes del mundo disfrutaron de una jornada de actividad física al aire libre.